Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí una tentación llenando de inquietud mi corazón yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se viva sin ti? Sutil, llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón mi corazón yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste al ver que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste como se vive como se vive sin ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?